Díselo a Ajax, han derribado la puerta. Debe huir. Señor, los troyanos están atacando el campamento. Ajax está rodeado. ¿Qué? Ulises, debemos rescatarle. No nos queda más remedio que abandonar la puerta. Debemos rescatar a Ajax. ¡Volumen! ¡Resiste, Ajax! Mis óplitas están en camino. ¡Kalos! ¡Que alguien me ayude! ¡Etymog! ¡Kalos! ¡Leyer! ¡Gracias, amigo! ¡Vamos a regruparnos en tu campamento, Ajax! ¡Vullúme! 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 ¡Malista! ¡Malista! Malista Esto Volume Volume Malista Volume Malista Etim Volume Malista Prostegma No Procese Malista Prostegma Manjo Kallos Läge Mezalés Etimu Esto Etimus Volume Läge Obtos Läge Vrytomos ¡No! ¡Vuelo, me! ¡Rostagma! ¡Esto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Étimos! ¡Né! ¡Legue! ¡Próstagma! ¡Ritomos! ¡Próseche! ¡Éstos! ¡Étimos! ¡Bullo! ¡Malisto! ¡Próstagma! ¡Malisto! ¡Né! ¡Pullo! ¡Éstos! ¡Éstos! ¡Malisto! ¡Éstos! ¡Próstagma! ¡Éstos! ¡Próstagma! ¡Malisto! ¡Malisto! ¡Éstos! ¡Éstos! ¡Vúlume! ¡Vúlume! ¡Éstos! 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 ¡Vúlume! ¡Malisto! ¡Malisto! ¡Vúlume! ¡Éstos! ¡Malisto! ¡Éstos! 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 Llegué estu. Éτοimos. Málisτα. Éτοimos. Éτοimos. Vritómos. Prostagma. Né. Prostagma. Málista. Prostagma. 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 Vulo me. Prostagma. Ésto. Málista. Prostagma. 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 Vritómos. Éτοimos. Prostagma. Ésto. Prostagma. Málista. Prostagma. Prostagma. Ésto. Prostagma. Málista. Éτοimos. Prostagma. Prostagma. Étoimos. Ésto. Málista. Vulo me. Prostagma. 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 ¡Próseche! ¡Né! ¡Étimos! ¡Vuelumen! ¡Malista! ¡Né! ¡Próseche! ¡Malista! ¡Esto! ¡Lége! ¡Lége! ¡Pani! ¡Pani! ¡Próseche! ¡Metallev's! ¡Étimos! ¡Vuelumen! ¡Malista! ¡Metallev's! ¡Próseche! ¡Próseche! ¡Né! ¡Vuelumen! ¡Próseche! ¡Lége! ¡Vuelumen! ¡Izvoli! ¡Rostagma! ¡Kalos! ¡Eti! ¡Esto! ¡Kalos! ¡Lége! ¡Izvoli! ¡Rostagma! ¡Eti! ¡Rostagma! ¡Lége! ¡Vuelumen! ¡Lége! ¡Né! ¡Né! ¡Esto! ¡Vuelumen! ¡Étimos! ¡Pani! ¡Étimos! ¡Próseche! ¡Né! ¡Lége! ¡Esto! ¡Étimos! ¡Malista! ¡Né! ¡Lége! ¡Né! ¡Pasí! ¡Rostagma! ¡Izvoli! ¡No! ¡Pasí! ¡Pasí! ¡Malista! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!